Muy bien, antes nos dijimos, de Yenim Abad, Abraham Abid. Muy bien. El mismo pasó que el mismo versículo, de Hashem yatzad Abad. De Hashem salió la cosa. ¿Qué es esto de Hashem salió la cosa? Este es lo que dijo el Abán y Betuel. Dijeron a Eliezer que todo lo que pasó, el desenvolvimiento para encontrar a Rizka, fue algo que vino a Hashem. Vimos lo que pasó con el Jafés Haim, que fue algo que vino a Hashem, que el tren se fue para el otro lado y volvió para esperarlo muy bien, ahora el Rav Haim Kaniev dice que no hace falta volver tan atrás no hace falta volver atrás 100 años para mostrar que Akashorju maneja el mundo y se lo podemos ver todos los días esto lo podemos ver en muchas cosas pero vamos a verlo en algo muy especial cuenta acá el Rav Haim Kaniev Kieselita dice que él se encontró con un con un estudiante muy importante o sea importante en el sentido de una persona un Rav que estudia mucho y que con mucho sacrificio él le contó algo que le pasó a él y quería escuchar quería escuchar de Rav Haim Kanievsky la respuesta algo que tenga que ver con la Torah Rav Haim Kanievsky sonrió y dijo ¿por qué tenemos que ir para atrás? contando una historia del Jafet Haim como fue lo que contamos antes y también en nuestros días se puede ver que Akashorju está presente y que se ocupa en especial de las personas que sacrifican su vida para el estudio de la Torah con mucha constancia cuenta cuenta acá Rav Haim que él conoció a un estudiante muy sabio que él se ocupaba de la Torah con mucho sacrificio con mucho sufrimiento ¿por qué? porque en medio de la pobreza no alcanzaba vivía muy ajustado pero él se cuidaba muchísimo del tiempo de estudio él tenía unas horas de estudio y las cuidaba de una forma muy especial que la pobreza en la casa era muy grande hasta que el dinero no había alcanzado para comprar para comprarse un reloj no había alcanzado para comprarse no un reloj de estos un reloj despertador no había alcanzado pues no tenía dinero para comprar un reloj despertador hoy en día tenemos en el teléfono tenemos un reloj despertador bueno pero a él no le alcanzaba el dinero para comprar un reloj despertador y él tenía un problema muy grande él estudiaba demasiado estaba muy cansado entonces o sea todo lo que estudiaba a la mañana él necesitaba descansar un poco al medio día para poder seguir estudiando con fuerza a la tarde pero ¿qué pasaba? después de que estudiaba de la mañana temprano hasta la una o una y media del mediodía él ahora quería a las tres y media del mediodía levantarse otra vez quería acostarse un rato dormir un poco y levantarse tres y media vuelta ¿para qué? para poder seguir estudiando ¿qué pasaba? tenía miedo que si él se acostaba después no se iba a levantar en punto tenía que levantarse tres y media en punto para asistir al siguiente turno de estudio ¿y qué pasaba? se iba a atrasar y no iba a llegar porque se iba a quedar dormido entonces él dijo hizo así antes de acostarse en la siete que lo levante que por favor que el señor lo acude lo acude ¿para qué? para que él pueda asistir al estudio de Torah a la hora que correspondía entonces él quería tres y media en punto levantarse ¿para qué? para seguir con su estudio como correspondía muy bien hizo tequila con todo el corazón y ¿acá el señor ¿lo escuchó? ¿cómo lo escuchó? dice que él estaba él estaba durmiendo profundamente dice a las tres y media en punto cuando él tenía que levantarse entró al cuarto de él que entró acá dice Sebu Tornadi parece que es una mosca esa que hace muy fuerte pero Tornadi Tornadi es como tornado no sé por qué es una mosca especial que se apoyó sobre él y lo picó a ver espera vieja no hace no hace Sbu Tornadi eh vieja no hace Sbu Tornadi ¿eh? Sbu Tornadi Sbu Tornadi Sbu Tornadi 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 es una mosca pegajosa es una mosca pegajosa esa mosca molesta que uno se la saca se la saca y vuelve acá hay muchas ¿así? bueno entonces dice justo tres y media en punto tres y media en punto la mosca esa a molestarlo hasta despertarlo y dice y así pasó cada día la mosca no un día no desapareció todos los días a las tres y media en punto la mosca lo despertaba y así él llegaba a a la clase como correspondía y pudo cuidar el orden en sus clases dice pele pelain dice maravilloso increíble dice vemos entonces dice Rao Haim que también en nuestros días dice hay una una acá está supervisándonos en especial cuando una persona tiene temor a Shem cuando una persona se sacrifica para el estudio de la Torah con toda su alma cuando una persona busca estudiar y trata de cumplir de la mejor forma a que se lo juro lo ayuda muy bien